Agradecido por la invitación 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 frente a la aparición de las aplicaciones y la forma de solicitar el servicio. Sin embargo, en general se sigue reconociendo que las paradas tienen un funcionamiento y tienen como una especie de mercado asociado a las terminales portuarias, aeropuertos, ferrocarril, fluvial, marítimo, etc. Rápidamente podemos decir que el taxi apareció, por ejemplo, hablando de contextos, en el estudio preliminar del año 72, el estudio hizo una encuesta por su cuenta porque no había información disponible y le dio como que el taxi transportaba algo más de pasajeros que el ferrocarril en ese año. En el 2009 y 2010, bueno, la encuesta de movilidad se ocupa del taxi pero ya lo considera como un modo privado de transporte, o sea que lo desplaza un poco del transporte público y aparece solamente con un 1% del total de viajes. Y en la Agencia Metropolitana de Transporte que comenzó a funcionar en los últimos años, es un ámbito que podría albergar al taxi porque no lo excluye explícitamente, es un organismo que está dedicado a la planificación del transporte en la región. Bueno, este trabajo de la UTN en el 2007 da una idea de la importancia del taxi en el país, el trabajo se ocupó de flotas y recaudación, y el taxi aparece como el principal modo de transporte en el país teniendo en cuenta esas dos variables, la flota y la recaudación. Para finalizar la presentación del taxi así en general, esto es la evolución de la cantidad de taxis y la población en la ciudad entre 1928 y 2010, hay una sola caída que es el momento de la crisis de 1930 y cuando el taxi da lugar al colectivo que baja la cantidad, y después va aumentando más marcadamente a partir del 60 que ingresa la industria automotriz ya con más fuerza. Estos datos son solamente referencias, no pueden ser tomados como indicadores definitivos sobre el uso del taxi o la participación en la movilidad. Una curiosidad es acá en el costado que en las primeras décadas del siglo XX había más taxis que automóviles particulares. Finalmente, bueno, la ciudad como municipio reguló el taxi desde el inicio, desde 1860 fueron las primeras regulaciones, y el taxi es un servicio que en las últimas décadas, o por lo menos desde cuando se dispone alguna información, es un servicio que está a cargo de pequeños propietarios. El 85% de los propietarios tienen una sola licencia, y las personas que tienen entre 50 y 200, que serían el límite, 200 licencias es el límite para las personas físicas y jurídicas, son solamente dos. Esto habría que tomarlo para los últimos 10 años, más o menos. Sin embargo, esta relativa homogeneidad que presenta el taxi en cuanto a la titularidad de licencias, no se traduce exactamente en las modalidades de gestión. Tenemos en la modalidad de gestión, tenemos en un extremo, digamos, sería el artesano, que sería el tradicional taxista, que es dueño de su auto, no se lo da ni a la madre para manejar, y no tiene conductores no titulares. Entonces, ese núcleo, que es alrededor del 25%, está en un extremo. Y en el otro extremo tenemos las mandatarias, que sería la expresión más capitalista, o más desarrollada, como se quiera, donde se separa la titularidad del taxi, del trabajo y de la gestión. O sea, hay tres partes. Pero estas mandatarias son, de acuerdo a la información que existe, disponible el 5%, o sea que son minoritarios. O sea que el taxi, tendríamos que decir que, en general, está a cargo de pequeños propietarios. Acá llegamos al 83, cuando aparece la primera ordenanza sobre el radio taxi, incorpora al servicio de taxi el radio taxi. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace con una ordenanza separada, de la ordenanza del servicio público, y da una serie, presenta una serie de reglamentaciones, de requisitos para ingresar, bueno, 100 abonados como mínimo, tenía que presentar el operador. Primero, incorpora un pago adicional de hasta 10 fichas, y coloca como obligatorio la forma de contratar, que no sea a través de la vía pública o de las paradas, esta forma de contratación. O sea que, potencialmente, esto, esta incorporación del radio taxi, significaba, primero, potenciar la característica de puerta a puerta del taxi, que es uno de sus atributos, mejorarlo. Disminuir los costos de la búsqueda del pasajero, eso para la oferta, que es un tema de larga data, tradicional, un tema tradicional del costo de búsqueda del pasajero en el taxi. Y acercaba la oferta y la demanda, en términos de tiempo, y para el usuario, obviamente, le brindaba los beneficios de la comodidad y de los menores tiempos. Bueno, todos esos atributos, más o menos, vemos que se pueden replicar en el uso de las tecnologías actuales que asocian el celular y algunos programas como las aplicaciones. Pero este paso de la reglamentación, potencialmente, lo que estaba haciendo también era crear una especie de mercado distinto. ¿Por qué? Porque había, primero, había un precio distinto, había un adicional, un pago adicional. Después, los actores eran distintos porque convocaba a que se presentaran actores diferenciados, no eran los titulares de las licencias, eran otras empresas. Y aparte, incorporaba un camino único para la contratación por esa vía, por la vía telefónica. O sea que daba las condiciones, presentaba ciertas condiciones como para crear un mercado distinto. Había una tarifa adicional, había una posibilidad de un actor distinto y había una reglamentación distinta porque había una ordenanza específica. Veamos muy rápidamente porque seguramente se me va el tiempo. Estos son los principales cambios que hubo. Entre la ordenanza del 87, que estuvo vigente hasta el 2010, y las nuevas reglamentaciones, que es la ley que rige actualmente. Acá lo único que cambia es que, bueno, en ese momento no hay ingresos de nuevas licencias, no hay ingresos de nuevas licencias hasta que se reduzca el total llegando a 32.000. La tarifa nocturna no estaba prevista, aparece en la nueva reglamentación, era un viejo reclamo. Me fui sin querer, perdón. No estaba previsto tampoco un estudio sobre los costos, en este momento está legislado, pero no está efectivizado. El horario sigue siendo los mismos tradicionales y la distribución de la oferta entre los tres horarios sigue siendo la misma que en las décadas del 80. las paradas tienen un pequeño cambio, pero que no vale la pena. Ahí volvemos. Bueno, el servicio de radio estaba reglamentado, acá aparece la ordenanza del 87, lo retoma, y se incorpora también en la nueva algo toque y se está cambiando el suelo. Bueno, acá sintetizamos un poco los cambios, a ver, para retomar lo que se dijo hasta ahora. La reglamentación del radio taxi lo que hizo fue proponer la creación de un mercado y de un actor diferenciado. Eso fue pasando, fue pasando el tiempo, vino los 90, que fue el periodo donde se demandaba más el radio taxi porque estaba asociado a seguridad, etc. Pero eso fue cambiando. Al principio tenemos ahí, acá se ve en el 83, los requisitos eran un poco más estrictos. Tenía que ser titular de la frecuencia, titular del equipo, tenía que ser persona jurídica y tenía que brindar una estadística mensual. Y el pago adicional era hasta 10 fichas. En el 2001 aparece una especie de flexibilización, el titular ya puede ser arrendatario también de la frecuencia y la persona jurídica puede ser persona física. Se agrega un plan económico financiero, pero que sabemos que muchas veces no son muy difíciles de sortear. En el 2010 se retoma esa flexibilización, el titular puede ser arrendatario, la persona puede ser física o jurídica, puede alquilar el equipo, desaparece la estadística mensual y el pago que era hasta 10 fichas se transforma en un pago fijo y obligatorio porque no se permite en promoción hay 6 fichas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay como una suerte de flexibilización de las condiciones, pero al mismo tiempo lo básico seguía existiendo. Potencialmente había un mercado distinto que tenía un actor distinto y una tarifa o un pago adicional distinto. Ahora, ¿qué va pasando entre el 2008 y el 2015? Acá tenemos que acudir al contexto. El contexto, de alguna manera, de la economía en general, hay una mejora en los ingresos, una mejora en el salario real. La tarifa del taxi se va actualizando después de un largo, larguísimo periodo de congelamiento durante la época de la convertibilidad. A partir del 2003 se comienza a actualizar y, curiosamente, los taxis con radio empiezan a disminuir. Pasan del 57 al 43. Las empresas también disminuyen. En el 2010 teníamos 95 y en el 2016, este es el dato de la página de gobierno, tenemos 41. O sea, se derrumbó, digamos, la oferta de radio taxis. Recordemos que el camino para contratar el taxi que no sea la calle o que no sea la parada sigue siendo únicamente a través de las empresas de radio taxis. No hay otra posibilidad. Entonces, tenemos por un lado un camino que es único, por un lado, y por otro lado que se va flexibilizando y que va perdiendo presencia. Algunas cosas por las cuestiones de efectos reglamentarios y otras cosas por la misma dinámica que no prevé la reglamentación o los responsables de la reglamentación. Esta es la forma de solicitud del servicio que está prevista en la legislación actual. O sea, está el servicio, lo puede pedir, solicitar el usuario en la vía pública, en las paradas, o vía telefónica, pero reparemos que figura internet. Internet figura como la posibilidad de contratar el servicio ya desde el 2010, antes de que existiera Uber o Easy o Zaffer Taxi. Entonces, ¿qué es lo que encuentran las aplicaciones cuando empiezan a desembarcar o quieren desembarcar en la ciudad? Encuentran que hay un descenso de la antigüedad media de los taxis, o sea, no podríamos decir una bonanza económica, pero bueno, algo así. Esto se expresa en que la antigüedad media pasa de 7 años a 3, entre el 2005 y el 2015. ¿Qué encuentran? Encuentran también que disminuyen la cantidad de radio taxis, o sea, que la entrada esa única que había para ese mercado va bajando, se va reduciendo. Encuentran también que, bueno, en el 2001 hubo un decreto que descartó que el servicio de radio taxis sea un servicio público, cosa que era justificable, pero no nos vamos a detener en eso. La cámara de radio taxis que se creó en el 99 había desaparecido. Digamos, el radio taxis tuvo un auge, si nos situamos en la imagen de los 90, tuvo un auge, y después esa asociación seguridad radio taxis parece como que se fue diluyendo. La cámara no existe más. Entonces, ¿qué encuentran? Las aplicaciones encuentran este terreno. Y hay distintas respuestas, acá ya dijimos algunas, bueno, hay respuestas del legislativo, de la justicia, del ejecutivo, y desde las mismas empresas. La respuesta del legislativo es una ley que no hace otra cosa que reforzar las sanciones para el que asigne un viaje por afuera de la radio taxis. O sea que no se ocupa de las innovaciones en la reglamentación que seguramente van a venir después y alguno de los panelistas va a hablar de eso. Las respuestas desde el ejecutivo son esos secuestros y etcétera, que es allanamiento, pero que no dieron resultado ninguno. Las empresas de radio taxis empiezan a incorporar las aplicaciones. Hoy hay un montón de empresas de radio taxis que tienen aplicaciones. Pero ¿qué pasa? Cada empresa de radio taxis es un pequeño mundo. Las más grandes tienen mil vehículos. Para competir con un monstruo, entre comillas, muy grande, obviamente que es imposible porque hay una relación entre esa masa de oferta que podés ofrecer para contactarla con el usuario, si son mil es una cosa, si son 40 mil es otra cosa. La probabilidad de que llegue mucho antes con el de 40 mil es muy grande. Las primeras consideraciones es que el sector de radio taxis entonces no se logró conformar en más de tres décadas de existencia, no se logró conformar ni como un mercado y el actor quedó desdibujado, no hay un actor diferenciado porque también hay muchas mandatarias que son radio taxis, hay asociaciones que también son radio taxis y el ejecutivo, digamos, los organismos de regulación no reemplazaron esta carencia, esta no constitución, no lo reemplazaron con reglamentación específica. Bueno, podríamos decir que este abandono de las empresas de radio taxis, o sea que los abonados se van, dejan el radio taxis, también lo podemos pensar de muchas distintas maneras, pero una manera es esta más primaria que dije, bueno, hubo una abonancia económica entonces la gente hacía la plata, ya hice la plata, ¿para qué quedó el radio taxis? Porque tengo que pagar un abono. Eso se da más que nada en el taxista tradicional que es el que conduce y que es dueño de su vehículo y que maneja los tiempos, ¿no? Eso también, los tiempos están de acuerdo a la demanda, cuando hay más demanda y la plata se hace antes, me voy antes y si no hice la plata me quedo. Esto es un poco así. pero esta situación es totalmente disfuncional para con el auge de las nuevas tecnologías, o sea, porque disfuncional, digo, el actor que tenía a su cargo la posibilidad de instrumentarlas se va retirando, disminuye por distintas razones. El Estado no lo reemplaza, entonces las aplicaciones se encuentran en un campo propicio. Bueno, hay una, dos consideraciones más que serían, una es la que ya dije que obviamente la salida es para instrumentar una sola aplicación para el conjunto de los 38.000 taxis porque sería la manera de poder competir y ofrecer una masa de oferta competitiva con las aplicaciones externas, en el caso de que las aplicaciones externas, externas, digo yo, externas a la reglamentación del transporte de la ciudad, sigan funcionando. Y después algo que ya dijo Andrés también que es que Uber es una propuesta, se la puede tratar de reglamentar o se la puede tratar de prohibir, pero es una propuesta que está sentada en el auto particular, en el automóvil particular, su propuesta es más autos particulares, no menos. En México compraban autos y después los tuvieron que vender porque la tarifa Uber la bajó y no podían pagar las cuotas. La ciudad tiene una definición respecto de esto y es el desaliento del auto particular y esto se da un poco de bruces con la posibilidad de Uber. Nada más. Gracias. Continuamos con Augusto. Gracias. 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 Gracias.